¡Gracias! ¿Qué es el tiempo? ¿Alguien quiere responder? ¿Se puede medir? ¿Se puede medir, no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo ¿Quién de aquí está muy ocupado? No tiene tiempo para nada ¿Quién de aquí es millonario? Lo que tenemos que intentar es que todo lo que estemos trabajando Está claro que no podemos ser 8 horas efectivos Aunque queramos trabajar 8 horas Pero todo ese tiempo que estemos invirtiendo en energía de nuestro cerebro, que lo hagamos Entonces en este caso os voy a hablar un poco sobre qué things da ¿De acuerdo? ¿A quién le suena esto? ¿A quién lo ha intentado aplicar? ¿Quién no lo ha salido? Nos gustaría recordar una cosa No todos somos iguales Y no todos tenemos que pretender ser iguales Entonces, por lo tanto, alguien inventó esto A él le funcionaba A nosotros no tiene por qué funcionar ¿Vale? No lo probamos nosotros Entonces, así igual que funciona el hosting Y a otros mejor hosting no le funciona Eso va a ir demasiado ¿Vale? Entonces Lo que vamos a ver es algo que a mí me funciona Y me gustaría no solo ver la parte teórica que eso lo tenéis en internet sino mostraros con ordenador como lo hago yo Y os invito a que me cortéis y ponéis algún ejemplo o queréis hacer alguna pregunta ¿Vale? Tenemos 25 minutos Así que... Vamos ahí La idea es ver en un slide todo lo que tiene que ver con GT ¿De acuerdo? Lo primero es identificar todo lo que tenemos en nuestra vida Ya sea físico o no físico ¿De acuerdo? Saber por qué tenemos una lata por cual ¿Por qué hay que volver aquí? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos otra? ¿Cuántos veces? La verdad ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Luego tienes que deshacerte las cosas que no utilices ¿De acuerdo? Y deshacer puede ser tirar a la basura eliminarlo o puede ser telegarlo porque al final dices mira, no sé por qué estoy haciendo este trabajo cuando realmente no debería hacerlo yo ¿De acuerdo? No porque no es loco o realmente en mi tiempo vale más si estoy haciendo este tipo de proyectos en vez de ir fausturando clientes Entonces tenemos que identificar estas cosas así Tenemos que crear un sitio confiante ¿De acuerdo? Esto lo veremos un poco más adelante pero tenemos que crear un sitio digamos si esto está aquí está seguro y sé que lo tengo al alcance de la mano de forma acá Tienes que poner tus cosas en el sitio correcto ¿De acuerdo? Si los emails tienen que estar en el email las tareas en el gestor de tareas ¿Por qué? Por ejemplo, si aquí alguien conoce Evernote Muchas veces pasa que Evernote te permite hacer una checklist ¿Entonces qué empezamos? Bueno, aquí pongo unas notas ahora le pongo un checklist de cosas que tengo que hacer en el gestor de tareas tengo otro checklist de cosas que tengo que hacer me dejo un email que me ha llevado con una documentación muy interesante en el email en vez de llevar Evernote de documentos por lo tanto tenemos que poner en cada cosa en su sitio Lleva un poco de trabajo pero al final te pillas el truquillo Luego tenemos esto que vamos a mirar lo que es Haz que se viene con un tiempo, energía y compleja ¿De acuerdo? Luego vamos a ver unos ejemplos sobre esto Esto es muy importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta Entonces espero que dentro de esta charla digas todo Igual puedo aplicar esto Es un poco aburrido hacerlo pero cuando ya pierdes la mecánica la mente le sacas todo Y luego hay que repetir, repetir, cambiar Aún no somos como somos Está muy bien copiado para tener la base pero luego lo tenéis que cambiarlo a la forma que vosotros trabajáis Cinco pasos clave Capturar ¿De acuerdo? Tenemos que capturar todo Después lo tenemos que procesar Después lo tenemos que organizar Después lo tenemos que revisar Y después lo tenemos que trabajar ¿Vale? En algún momento hay que trabajar Bueno, entonces esto al principio solo es aburrido pero cuando le pillas el truco realmente al final estarás haciendo esto Y estarás haciendo esto de forma tentada Sabrás lo que tienes que hacer en el momento adecuado Paso Capturar Tenéis que capturar todo ¿A cuántos aquí en la charla se os han perdido nuevas ideas de cosas para hacer? Podría hacer esto, podría aplicar otro ¿Cuándos habéis apuntado todo eso? ¿Cuándo es un anfolio que luego desaparece? ¿Vale? ¿Vale? De hecho, Ana me preguntaba Me decía el otro día Pues yo apunto todo en un cuaderno Eso está mal Tengo que apuntarlo en un sitio digital ¿No? ¿Lo puedes apuntar en un cuaderno? ¿Pero tengo una tarea para revisar el cuaderno? Pues no sé ¿Qué es una tarea? ¿Qué cosas para hacer? Y no lo revisas ¿De acuerdo? Ese es el punto de procesar Y tenemos que apuntar en ebooks de forma regular ¿Quién tiene inbox 0? ¿Aún lo mantienes Mauricio? Sí Ahí estaba contiendo ¿Tiene inbox 0? Hoy 50 y medio Vale ¿Otra vez? Yo creo que también me sirve Ah, no, perdona Te hice algo para... No, no Vale Pero si tenemos cosas Pues la idea es que tengamos una caja Ya sea digital o física O de poner las cosas Hay una chica que te recomienda en su blog Que tengas una caja a la de tu puerta de casa Y que cuando entres Eches ahí todas las cartas Y todos los sobres Y todo lo que tienes en el bufro Igual en ese momento No tienes por qué hacer eso Igual en ese momento No tienes por qué hacer eso Por lo tanto Ella lo que dice Me lo hago aquí Y después cuando tengo un rato Me pongo a revisar Pero no tengo por rato en ese momento ¿De acuerdo? Solo cuando mi mente Entonces Ahora voy a poner un ejemplo Sobre cómo capturar Cómo hacer el proceso de capturar Y todo ese tipo de cosas Y... Vale, claro Lo están llamando Perdona ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, hola Iván Sí Necesito que por favor Tengan el resumen de la de San Luis ¿Vale? Hace que el turno de la palabra Y todo lo que está pasando Por favor Le pongo Le pongo Le pongo ¿Vale? Mauricio levanta la voz tío Vale Hola Iván ¿Me escuchas Iván? Vale Mira por favor Necesito que te encargue Voy a hacer el resumen De la voz al Perú ¿Vale? Apunta todo lo que hacen A la lado a las personas Le haces un buen resumen Y por favor Habla con el equipo de organización Porque hay un fotógrafo dando vueltas Un flash muy potente Y le dices las fotos Porque necesitamos que sean abiertas Para que no podemos usar fotos de Twitter Que nos vamos a poner en la página Así que estará aquí Que las fotos sean abiertas Y hagan la resumen ¿Vale? 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 Vale Chau Iván Parece un ejemplo otro Pero cuantos hubieran dicho Sí, 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 sí Oh, sí Venga Venga Seguís a los tuyos Que te dicen Mierda, que coj*** ¿A qué pasa? A mí me pasa Yo ya lo he capturado ¿Vale? En este caso es una herramienta de Lewis Pero lo he capturado Puede ser un papel Puede ser en cualquier sitio ¿De acuerdo? Pero intentar capturarlo Todo Todo lo que os venga a la cabeza Lo pones En este caso es esta herramienta Pero podéis utilizar La herramienta que queráis Entonces esto es simplemente un ejemplo Para hacerlo un poco dinámico Y que no veáis solo teoría Sino la práctica Al principio cuesta Pero os anotáis algo en un post-it Anotadlo un momento Para procesarlo en el post-it Ahora viene el paso del procesamiento ¿De acuerdo? Ahora mismo es revisar todo lo que hemos capturado Ya sea en el email Ya sea en el Evernote Ya sea en Pocket Si lo utilizáis para leer Brox o lo que sea Ya sea en el móvil En notas En lo que sea Tienes que tener un tiempo Para procesarlo Y tenéis que decidir Que hacer con él ¿De acuerdo? Y si empiezas a procesar Lo terminas Esto es un ejemplo muy claro Con los emails Voy a revisar el email No tengo tiempo ahora Pero me voy a poner a ver Que me ha dicho la gente Lo marca y como le digo Y no hago nada ¿De acuerdo? Eso está mal Ahora veremos más La gráfica Algo enseñable Lo principal es Cuando estás procesando Quitarlo de Linux Donde estés Luego tenemos que decirles ¿Qué es? ¿Qué es esto? Tenemos que pararlos Y decir ¿Qué es esto que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por lo menos lo tenemos así Y no sabemos lo que tenemos que hacer Entonces ¿Qué es? ¿Lo puedo procesar? ¿Lo podemos hacer un ejemplo? ¿Sí? ¿No? Si es procesable ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer con él? Pues algo que tengo que hacer ahora ¿En menos de dos minutos? ¿Quien se sabe de menos de dos minutos? ¿Vale? Si tú ves un email Y lo puedes hacer en menos de dos minutos Hazlo Hazlo Porque tardas menos En ese momento Que luego tienes que volver Quien dice dos Dice cinco O dice diez Cada uno lo que él quiera Es como el pomodoro Un pomodoro que dice veinticinco profesor Si son cincuenta Son vincuenta No pasa nada En este acuerdo A vuestras necesidades Delegarlo Realmente yo tengo que hacer esto con el email Realmente yo soy el encargado de hacer la tarea que me ha puesto Mauricio Pues la tengo que pasar a un organizador o un voluntario para que lo haga ¿De acuerdo? Y aplazarlo Veremos algunos ejemplos con aplazarlo La necesidad del contexto Muchas veces tenemos tareas apuntadas porque es una lista de tareas así Pero están mezcladas Unas son para hacer en casa Otras son para hacer en la oficina Otras son para hacer en el móvil Otras son para hacer en el email ¿De acuerdo? Entonces el contexto es muy importante Si encima ocupamos estos contextos Logramos que sea muy sencillo Si tú te pones un time blocking Alguien no conoce el time blocking Es guardarte un tiempo en el calendario Para hacer X cosas Por ejemplo Revisar el email ¿Vale? Si tú te pones que en ese time blocking vas a hacer todo lo que tenga que ver con el email Lo que vas a hacer es que sea mucho más rápido Para decir Ahora estoy en el mercedo va a hacer esto, esto, esto Enviar un email, enviar la foto, hacer esto, hacer lo otro Si tú todo eso lo agrupas Les hará más sentido ir al email Enviar una foto Ir a diseñar no se que Ahora tengo que enviar no se cuantos en el email Entonces nos van a ocupar Veremos esas cosas Entonces voy a poner el ejemplo del email ¿De acuerdo? Lo que sería procesar Voy a agachar un poco Que ya estoy mayor ¿Se puede hacer mejor? Vale, este puede ser el email de cualquiera ¿De acuerdo? No sé si se leen bien Solo para el ejemplo Por DTTI SuperEvento WordPress Nocturno ¿Aquí le molaría un evento de WordPress Nocturno? ¡Spam! 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 ¡Qué casualidad! ¡Oh! ¡Casualidad! ¿Vale? Es como esto Como esto Perden nuestra Entonces si alguien le interesa En un orden de Nike Pues tiene la información Vale, entonces Si venimos al email Solo la parte divertida Solo la parte divertida Solo la parte divertida Solo eso Vale, entonces aquí te ponen Ya me has venido Tengo que hacer una foto ¡Mira tú! ¿Todo que te veas? ¡Gracias! Ya, ya! F hice escondir No, 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 no Tengo que hacer una foto Claro, por eso Claro Tiene la foto Telepinta, vale 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 Fágina web A ver, esto es Al próximo modo Pero bueno, lo ponemos ahí Bien, hostia Y así vamos con la 1 de ahí ¿De acuerdo? Y aquí tengo que hacer En check-in Check-in Para Descapar De Vale Pues este A un cliente que lleva las redes sociales Está todo bien Y así vamos con todo Entonces en este caso Lo que hemos hecho ha sido Procesar el email Tú si te pones una tarea A la primera hora Para procesar el email Y lo haces así En 5 minutos Has limpiado el email ¿Quién cree que puede ser fácil? Sí, pero ¿cuántas veces Podría Controlar ¿Cuál miras ¿Cuántas veces por día Controlas el email? Depende ¿Tu trabajo se basa en el email? Entonces muchas veces ¿Tu trabajo no se basa en el email? ¿Es desarrollador? Pocas veces ¿Vale? Todo depende del volumen De emails que recibes Y depende de la urgencia E importancia De esos emails Si tú tienes ese email Que tienes que responder al momento Que tienes que hacer soporte Tienes que trabajar en el email ¿De acuerdo? Luego veremos un email Pues ahora Tenemos que procesar el todois Pero está muy bien Hemos salido del email Pero ahora en el inbox De todois Aquí en el inbox Es donde tenemos Todas las tres que tenemos que hacer Ahora hay que procesarlas Vale Pues yo aquí tengo uno Que es ver el vídeo Trabergear Minimais 15 minutos En este caso El vídeo tarda 40 minutos Porque no lo sé Vamos aquí 40 Yo como este truco Poner esto Porque luego Cuando vas a ver Un día Que es lo que tienes que hacer Y tienes todas las tareas Cuentas Y dices Vale Tengo que trabajar tres horas Vale Y alguien que dice ¿Tienes tiempo para hacer esto? Cuentas y ves No Sí ¿Qué luego ocurre? Que tuve 20 tareas También para ti me interesa Por supuesto Faltaría más Luego dices Mierda Dos horas de trabajo Vale Entonces esto es un truco Que os siga En este caso Este de aquí es Para Algún Cuando pueda Pues miraré Esto Resumen de la vuelta A mi lunes ¿Para cuándo? A lunes Vamos a ser vueltas A lunes ¿De acuerdo? Y aquí es donde pondríamos Los contextos Como os he dicho antes Tiempo Energía Y propiedad Esto aquí Lo que vas poniendo es Pues Esto lo tengo que hacer En 60 minutos Y lo tengo que hacer Y la energía que tengo que gastar Por hacer esto Tengo que estar concentrado Y vas a dejar ¿De acuerdo? Entonces ya lo he procesado Y esto es trabajo No voy a hacer con todos Pero así en un momentito Ya estéis questionando las tareas Y estéis poniendo Cuándo lo tenéis que hacer O para cuándo lo tenéis Y ya está Y ya no se ha gustado mucho Luego cuando vayáis A vuestro daily O en los siguientes 7 días Veis la Oye Tienes que hacer esto ¿Vale? ¿Sí? Para organizar Aquí lo he puesto a organizar O mejor de correr el mes O si no Vale Si no es procesable Es hacer algo Generalmente suele ser O eliminar Porque es basura ¿De acuerdo? No eliminéis el de check-in O lo que podéis hacer Es archivar O algún día En algún día Habéis visto el ejemplo Que se implementa algo Que no tenéis que hacerlo ahora Y lo podéis poner algún día De algún vídeo De los libros Y los basaciones Algún día Si tenéis suerte Es muy bueno Y archivar Tienes dos opciones Puedes archivar De forma digital O puedes archivar De forma física Tendrás Carpetas O tienes facturas Y cosas de esas Donde lo puedes archivar ahí O tendrás un Google Drive O tendrás un Evernote Donde puedes administrar Por lo que es la parte digital Intentad siempre Que esté ordenado ¿De acuerdo? Que no sea un tifo Que sea sencillo Que sea agradable Y también hay que coger cosas Después tenemos Si lo hemos aplazado Un calendario Donde aquí Solo tenéis que poner Los seguintes que tengáis No pongáis tareas Para eso está Factor de tareas Y aquí tenemos Las siguientes acciones ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De acuerdo? Y cómo lo vamos a hacer? Y luego tenemos El área de espera ¿Cuántos dicen? Ah, palmanización Toma Aquí tenéis Y luego Sobre Que la trata Manu ¿Cuánto? Si pasáis una tarea Lo voy a decir Bueno, pues ya Está en su tejado Ya le he mandado el email Que se guste la misma Pues no Es muy importante Que tengáis controladas Las listas de área de espera No os cuesta nada Y lo que os permite Es no perder El control Y el seguimiento De nada Os ponéis una tarea Que diga Revisar Si esta persona Ha hecho su tarea ¿De acuerdo? Y le contamos Y os podéis poner Alguna excusa Para contactarle Y encima Ofrecer información Por ejemplo En Sighter Hacemos webinars Y en Sighter Lo que pedimos Es que utilices La misma plantilla Que el resto Para hacer el voto Entonces El viernes Le contactamos Y decimos Oye, mira Hemos visto Que no has Puesto los datos En nuestra plantilla ¿Cuál se te ha pasado? Oye, por favor Revístatelo ¿De acuerdo? Porque si luego Luego es un marrón Porque está pasado Que no se te pase a ti Porque luego No le puedes echar la culpa A la tarea de planear ¿Vale? Y luego Planear un proyecto ¿Alguien quiere decir Cómo planear un proyecto? ¿Vamos a un IMAX? ¿De verano? Sí, Luis ¿De verdad? ¿Se contratan? Sí, ¿Ahora? ¿De India? ¿He hecho un planning? Son cinco pasos Que supongo Que ya os sabéis ¿Por qué Vamos a hacer ese proyecto? Puede ser de cualquier cosa Puede ser de la casa Para el perro Puede ser de cualquier cosa ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Visualizarlo ¿De acuerdo? Si tenemos claro Qué queremos llegar Será fácil Ponernos tareas Para llegar Si sabemos Que queremos una puerta Sabemos que quitamos material Y falta una puerta Parece una tontería Pero muchas veces No la tenemos Si creemos que el logo Necesita una hoja arriba Pues tenemos que Hacer un hueco o algo Para dejar la hoja arriba Un brainstorming Que es Soltar Todo lo que tengáis en la mente No tengáis prejuicios Si estés solo bien Si estés con gente No lo tengáis Todo Porque de ahí Pueden ser nuevas ideas Luego la organización Y luego identificar las acciones a hacer ¿Vale? Vale Lo vamos a hacer de madera Vale Comprar madera O medir el espacio ¿Vale? Estas son Las carreras a hacer Pero vas a ver ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer Y el resto de pasos Si lo haces de forma secuencial Bueno Lo olvidas por aquí Vale Luego revisar Esto es lo que más nos gusta ¿Por qué? Porque si nos lo revisamos de forma constante Nos será muy sencillo Que todo esté en línea Que todo esté bien Que todos estemos largos Aquí tienes un poco de texto Revisalos de forma regular Te permitirá asegurarte De que todo está en línea Autoriza tus listas Si hay cosas que quitar Se quitan No te quedes mucho Si ya no sirve O habéis pipotado Como está de moda Le hay que quitar cosas Y nada Revisa tu lista Te espera A la vez que estás ahí Si hacéis una lista Es para revisar Y luego Deberíais tener los objetivos Que veremos ahora ¿Quién de aquí tiene objetivos ya Planeados en su vida y demás? Todo lo que hacéis Que está dedicado a estos objetivos Esto es lo que os permite Si tenéis un objetivo Saber si lo que haces Te lleva a ello Bueno Si tú lo que quieres es En una casa Pues igual no tienes que bajar En otras cosas Hay argumentos en revisar Pues revís Yo lo recomiendo hacerlo Una vez a la semana Me acuerdo que hicimos Un evento online Con SiteGround Y estábamos en la oficina El día del evento Y nos metí ¿Pero está todo? Ahí Vamos a hacer todo ya Cuando se ponen ¿Qué es un dato? Le decía Mira mi asamble Y decía Sí Pero seguro Y ya está todo Pueden salir imprevistos Por supuesto Pero yo estaba segura De que lo que tenía que hacer Estaba hecho Y eso es una paz mental Increíble Y luego toca Hacer Si tú has dicho Que tienes que hacer esto Lo haces ¿Vale? Puedes hacer que lo que has que cambiar Pero sabes que tienes que hacer eso En ese momento Y vamos a ver dos modelos Para escoger Qué actividades hacer Estos modelos Dicen qué hacer ¿De acuerdo? Es una idea Por lo tanto Aquí tenemos el de Cuatro criterios Que es algo Que os he comentado Esto os va a ayudar A crear un contexto El contexto El tiempo disponible La energía Y la prioridad Y aquí tenemos una ¿Os queda claro Lo que hay que hacer? Llamar a Dani Para confirmar El día y la hora De la comida El 5 de junio 2013 Prioridad Baja Contexto En el teléfono Tiempo disponible ¿Cuánto tiempo va a llevar? 5 minutos ¿Cuánto energía en el tiempo? Baja ¿Cuántos habéis llegado a un sitio Y la gente llega tarde? ¿Y os toca esperar? ¿Cuántos vais a vuestra lista De tareas Y decís Voy a filtrar A ver qué puedo hacer En 5 minutos En el teléfono ¿Y el resto? Miradlo en Twitter Parece una lotería Pero si tú haces eso Y llegas aquí Y le das 1 con 5 Y en este caso Debe parecer Que no lo hemos hecho Que se llaman esta tarea Aquí aparecería Los 5 minutos ¿De acuerdo? Con 5 minutos Y se que Puedes decir Joder Pero que raya Si tú has hecho el proceso Y lo has hecho bien Y le has puesto sus etiquetas Después Da igual que la gente tarde Yo le decía a mis nervios Tarde a los ojos Tengo que tener 4 cosas No me importa Y aquí tenemos la bolsa 5 minutos Energía baja Y por otra vez Revisar cuánta habilidad 10 minutos Energía media Y desordenada Y así con vos Y luego podéis ir pintando aquí Y ir pintando Joder estoy ordenado ¿Qué puedo hacer? Joder tengo energía Me voy a dejar ¿Qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Todos tenemos activajos Después de comer estás Pues trasarlo O estás en plan Bueno Es viernes No me hace mucho Y que él Esto te diga Qué tienes que hacer No tú pensarlo Ya puedo dar Y ya has trabajado Y luego aquí tenemos El de los 6 niveles Este es muy americano Este te dice Que tienes que ver Las cosas con perspectiva Al 50.000 pies Tienes que ver tu vida ¿Qué quieres de tu vida? Las cosas cambian Pero al menos Tener una idea Luego tienes De 3 a 5 años ¿Alguien sabe Qué va a hacer En 3-5 años? Ah ¿Alguna idea? ¿Ven una casa? ¿Ven una isla? Vale Tengo una idea Porque eso te ayudará Luego a saber Si lo que estás realizando De 1 a 3 años Lo que hacéis En el día a día O la semana Os lleva allí A ese objetivo Por ejemplo Yo mi objetivo es Que el club Que ha comentado Para emprendedores Funcione Vivir de ello Tengo 1 a 3 años Y Le daba tiempo Entonces he decidido Dejarse a irlo La semana que viene Es lo que hay Porque ese es mi objetivo Y es lo que tengo Luego tienes Las alertas de responsabilidad Tu familia Trabajo y demás Los proyectos actuales Y el diario ¿De acuerdo? Pero yo creo que Estos de aquí Son los más importantes Si más o menos Tienes una idea Sabrás que lo que estás haciendo Va a hacer Inboxero Los he querido inventar esto Con respecto a la gente De ingresa Inboxero Es muy sencillo Nunca revisen los emails Procesa Ya lo hemos comentado No vayas En el email Por mirar Ponte una hora Y procesa Procesa siempre Tu bandeja Hasta cero Si tú Te de repente Vas a la mañana Y dices 100 emails Me voy a poner una tarea De 100 emails Me voy a bloquear Un tiempo de 60 minutos Porque son 100 emails Pero cuando pongas a cerro Hasta Convienes esos emails Naciones En tareas Si lo que quieras No utilices Tu email Como herramienta De tu Luis Quien hace eso Lo lees Lo lees Y dices Pues que aquí te hago atrás Marcar como no lees Y ahora No lo sé Yo lo moco No, no, no No, no, no No, no, no No lo tienes Y luego cuando me des Tu lista de tareas Procesa Y dice Vale, esto lo puedo hacer Este día Hasta ahora No lo lees una vez Y luego ya Y luego otra vez Y luego otra vez Vale Lees Lo que hay que hacer Activa Y es aquí Donde te entra De llegar Con retrasar Y aquí está Tu tema Y la restima Aquí la resta En el momento Aquí lo haces Y aquí es donde entra Tu trabajo de gtd Chaco Y muchas cosas Nunca va a tener Los emails en tu inbox Ya lo hemos dicho Procesa los Lo que haces Es por la final Lo voy a volver a leer Tengo que volver a leer Todo el portaco Porque no me acuerdo Porque al final Muchas veces son emails así Y realmente son tienes que hacer una cosa Pues está poniendo un contexto Y dice No, al final son tienes Mando un email a los siguientes Bonde Yo tengo un email a los siguientes Y luego Referencias Si quieres ese email Lo tienes No hay ningún tipo Estrategias de inbox 0 Entonces el tiempo De llegar a 0 Una vez Espera un tiempo Para volver a 0 Entonces cada rato Yo antes tenía fijada La historia En el navegador Para el que no ocurría Me ponían de aro No, claro Siempre es sencillo Pones email Y ya el navegador Y trabaja Pues ya con un ejemplo De calendario Ahora como Hemos llegado a 0 Y son turnos de preguntas Si queréis preguntar Podéis preguntar Pues generalmente Aquí suele haber preguntas Yo te quería sorprender Me imagino Veo que utilizas El calendario De email Entonces Tu Luis Se conecta ¿Lo puedo conectar? Lo puedo conectar Pero os he dicho Que no es recomendable Que pongáis tareas En el Tu Luis Pero si conectas El calendario Bien Ya que aún no lo que sea Pero yo por ejemplo No Esto está in bloque Aquí lo que hago Es bloquear Los espacios de tiempo Para hacer tareas Que tengan que ver con esto Me adapto a las 4 o menos Entonces Ya aquí tengo Revisar emails y cuentas Por lo que tampoco tengo Porque si lo haces cada día Es que es una tontería Entras, reprocesas Y ya está Llevas Ya los procesas ¿De acuerdo? Luego aquí son Los grandes parientes Administrar contenido Yo aquí no tengo que pensar ¿Qué tengo que hacer? Por eso está Sana O tu Luis Que me dice Ah, vas a caer con clientes Para hacer esto 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 Hoy te has puesto Para hacer esto Esto ¿De acuerdo? Pero el calendario No me dice el qué Me está diciendo ¿Para qué? El video de gatitos Está aquí Y ahí Esto lo lo resuelvo Para clientes Por si no hay una urgencia Pero como no hay nada Pero aparte Yo subvídeo Sí, mi video Para YouTube Ahora voy a Abrir un video Para cada uno Porque yo cuando Me lo pongo Todo así Y luego al final Pasa algo Y se va todo Vale Ahí vamos con las folgares Entonces aquí tenemos Time blocking es Todo lo que Puedo armar Y en loco está Lo que sí Puedo hacer Porque quedo con alguien Puedo hacer Eso tienes que tener en cuenta Es simplemente un aquí No tienes que hacerlo Arracatado Mierda Ahora tengo que empezar Con el video Si estás haciendo otra cosa Y estás entonado Y lo estás haciendo bien Pues sigue con eso Siempre y cuando sepas Que por retrasar esa tarea No vas a gastar ¿Vale? Pero siempre que vayas con tiempo No te va a pasar Porque siempre puedes dejar espacio Para... Sí, pero Por esto no lo preocupéis Porque esté tan junto Y todo eso Yo sé que azul Y amarillo Y todo eso es... En un estudio De trabajo que yo Que nos obligaban A hacer una cosa así Nos decían De poner dos horas Al día de imprevistos Lo que tienes que tener claro es Que yo las tareas Tengo como para cada día Son tres horas Cuatro horas El resto O tiempo libre Porque no quiero hacer nada más O imprevistos ¿Vale? Y esto se puede quitar Lo que están haciendo Se puede quitar ¿Por qué? Porque se puede con tiempo Para hacer esto O sea Lo que voy a publicar aquí No lo tengo que hacer aquí ¿Vale? Está claro que el día a día Es lo que tiene Esto igual no funcione Pues es lo que tengo ¿Vale? Esto simplemente Estoy poniendo mi cambio Bueno, entonces Si yo de repente digo Joder, me han tenido tiempo Pues cojo equipo Joder, 31 Del tercer mes Del trimestre Hostia, las facturas Pues venga Pues venga Trabajo Hoy solo contabilidad Es lo que es ¿Vale? Sed flexibles Siempre y cuando Tengáis controlado ¿Por qué no hacer Las facturas Estas igual que con el tímido? Bravo No me ha jodido La chata No me ha jodido Un asesor que lo hace Lo de le ¡Pah! Claro, pero Espero que seáis flexibles Porque la gente Siempre que dice Procrastinar ¿Procrastinar está mal? Sí y no Si procrastinas sin control Por supuesto está fatal Pero si tú sabes Que tienes tiempo Y hace la charla El día anterior Porque sabes que te has Puesto un tiempo Para hacerlo Procrastina Pero lo tienes controlado Morales No, entonces Simplemente esto Es una forma Luego cada uno Tiene que hacer lo que Lo que va a ir Y probad Yo me encanta Ver biografías A la gente O vlogs De cómo hacen cosas Y luego lo pruebo Y digo Mira, esto a mí no me sé O sí O mira, esto lo puedo Juntar con esta otra cosa Pero en resumen Está bonito Ahí Muy bien todo esto Pero luego hay que hacer Las revisiones semanales Que en este caso No sé si os ha visto Pero en el supercalendar Está Simplemente revisar Pues está bien Pero con las semanas Que tú yendo lo tenéis todo bien Si lo tenéis por la mañana También lo podéis hacer ¿Qué tengo que hacer? Por esto, esto, esto ¿Por qué? Por lo que lo he tirado Por teléfono Te he tirado un email Tu cerebro ya lo está pensando Pero si no lo has revisado Cada día Y dices Ah, claro Lo que tengo que hacer Es que voy a revisar El calendario Por el caso Una vez decimos Sí, sí Tú harás Ya tengo tiempo Que soy freelance Joder Yo soy yo Coordinador de vídeos En Instagram Y ayudo a emprendedores En el club Teon.com Es el club Emprende o web Esa foto es la de Emprende o web Es de ayer Es de ayer Para mí fue el 2016 Pero es de ayer Y ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues A la tarde ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video